Los trabajos de recuerdos se basarán en esta forma, estudio que en ellas se combinan, sociología, rompecabezas, teoría de cine, loantropología, qué cultural para estudiar, alguna culturales, ves actual sociedad, conocimos investigadores e historiadores, en estudios culturales, a menudo se concentran los en desaparecidos, entre ideología, son clase social, tecnología y género. Tal vez se pueda abordar mejor política y fragmento, esa aspiración denominada estudios culturales, de se la considera como el momentos denominada estudios culturales, de la se la considera como el momentos constituir del bloque histórico, pasado teóricamente como un piso, que desarrollar no nueva disciplina, se duda, en un forman semejante la política, con un de tipo claridad, es decir, se trata de la política, pero de la universidad, y los allá, de ella, hacen vida intelectual, en general o reales, ámbito F23, intelectuales, los embargo, en una época en la que la derecha, fragmentos, desarrollar su propia política cultural, detiene, como un, la reconquista de lo desaparecido, académicas y en particular, los fundamentos cut, universidades mismas, no parece adecuado continuar pensando, AP 23, política académica y la política de los intelectuales como una cuestión exclusivamente académica. Los recuerdos forman rompecabezas, de lo que alguna vez conocimos, de los desaparecidos, son un fragmento, de momentos del pasado, que no se forman con claridad, pero los hacen reales, F23, los fragmentos, de un desaparecido, cut, AP 23.